¡Hola! ¡Buenos días, mamá ogra! ¡Mamá ogra! ¡Buenos días! Solamente vengo a decirte que me voy a la capital. ¡Me voy de paseo! ¡Chocoso! Si vas a ir, pues anda, chulo. Lleva tu topo queso y que la sombra de San Pedro te cubra y te proteja mi corazón. ¡Oh, sí, sí! ¡La sombra! ¡La sombra de San Pedro! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Moto! 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 ¡Oh, perdón! ¡Sube! ¡Sube! ¡Oh, pero...! Yo te cubro, hijo mío. ¡Oh, ya sé! ¡Oye, San Pedro! ¿Te puedes ir, porfis? ¡Oh, sí! ¡Sin la sombra de San Pedro, el siguiente carro sí me va a ver! ¡Pero qué sucede aquí! ¡Esa niña solitaria está en peligro! ¡Ella necesita la sombra de San Pedro! ¡Que la cubre y proteja de los malvados como ese! ¡Seguro su mami no le dio la bendición! ¡Hola, niña bonita! ¡Súbete! ¡Puedo llevarte mi coche a donde vayas! ¡Hola, señor! ¡Gracias! ¡Voy aquí cerca! ¡Es usted muy amable en llevarme! ¡Sí, sí! ¡Súbete! ¡No le digas a nadie! ¡Gracias! ¡Oye, malvado y presumido! ¡Con las niñas no te metas! ¡Fuera! Desear que les vaya bien no es suficiente. ¡A las niñas! ¡A identificar los peligros! ¡Te creo en corto! ¡Que vivan los niños! ¡Y que vivan las niñas!